Hola a todos, todas y todes. Soy María Eugenia Mosquera Riascos, pero me conocen como Maru. Represento a la organización Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia con Pascol, una asociación de víctimas conformada por comunidades y familias negras, indígenas y campesinas. Estoy hoy acá en Washington compartiendo las experiencias de resistencia de las mujeres en torno a la paz en Colombia. ¿Qué es tu trabajo en la Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia con Pascol? Mi trabajo en la asociación con Pascol es uno de pedagogía en derechos humanos, pedagogía de paz, de denuncia, de visibilización de lo que ocurre en los territorios, porque decimos que nos toca visibilizar y hablar y no quedarnos calladas, porque lo que no denunciemos va a seguir ocurriendo. Y una forma de protegernos es decir lo que está ocurriendo en el territorio. Desde con Pascol hemos logrado construir propuestas concretas de paz desde las bases, desde los territorios. Hemos participado, participamos de la mesa entre FARC y gobierno, en la cual creemos que hay muchos aprendizajes para todo lo que se viene ahora con el ELN y con el Clan del Golfo y disidencias. Y nosotros construimos paz desde los territorios, desde las propuestas de protección al medio ambiente, desde las propuestas de educación propia, desde las propuestas productivas comunitarias. Todo eso son apuestas de paz desde los territorios. No mejora para bien, sino que siempre es estigmatizándonos a quienes hablamos a favor de la paz, estigmatizando a quienes hacemos la defensa de los derechos humanos. Entonces es muy preocupante la situación y pues es que el despojo territorial continúa. La presencia de los grupos armados en los territorios cobrando extorsión, amenazando y tomando las decisiones de las comunidades está muy presente en cada momento. Entonces el contexto está muy difícil, pero no podemos decir que con esto vamos a decir no hay nada que hacer. No, hay mucho por hacer realmente en Colombia y el mucho es apoyar a este nuevo gobierno a sacar adelante la política de paz integral, que es como lo hablamos en los territorios, y es desde lo social, desde lo económico, de educación y cómo invertimos mucho en educación de nuestros jóvenes, y cómo damos prioridad también para que los jóvenes tengan otras condiciones de vida y unas alternativas económicas que no sean la de involucrarse con un grupo armado o con economías ilegales. El premio para nosotras significa mucho. En primer lugar es el reconocimiento al papel que como mujeres tenemos en toda la construcción de paz, de defensa de la vida y del territorio. Y este premio en Compascol lo recibimos con mucha alegría, y no solamente como Compascol, sino como Colombia, por el actual momento que vive el país, por la transición de gobierno, por la apuesta a conseguir una paz integral. Entonces creo que ha sido en el mejor momento, y de cómo nosotras como mujeres podemos aportar en este nuevo acuerdo de paz que se va a comenzar, y que esperamos que avance, que avance lo del ELN, que avance con las disidencias, con el Clan del Golfo, y en la experiencia piloto de Buenaventura. Entonces, cómo el papel de la mujer es fundamental en esta construcción de paz, realmente significa muchísimo en cuanto a que nos reconoce lo que hemos venido haciendo durante toda la vida, en defensa de la vida y la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!